Bueno pues, bueno pues, nosotros somos amigos Los de la Vuelta, con este disco en vivo, sin continuar, se me dice Aligning. Aligning se barriquean, ya sabemos de quién es, Víctor Batis es su nombre, Luzmán y viene con él, y en las velas y en las balas, y esto sí hay, sí hay de ver. Son de sangre sinaloense, que se encuentran de parranda, seguido vienen al patio, para gastar cuero de rana, y aún no los miren muy plebe, no le tienen miedo a nada. Y Héctor Joana, su padre, se amanece con la banda, y el señor es de valor, y este inquieto y no será acá, y a sábado del 2003, la fecha que hay, y recordarla. Su pasión por Culiacán, y en su zona del año, también les gusta volar, su padre le hizo un regalo, para levantar la violeta, no ocupan un poco tu amor. Luis es muy enamorado, el rector no se queda atrás, pura bronda y grita fina, tras meterla a su coral, en las velitas que le gustan, no haré ni escapar. Ya se despiden los plebe, ya se van, ya se van a Colorado, conocen bien el terreno, en el que andan trabajando, y en el terreno se hará caer, así son, se la arribaron. ¡Gracias! ¡Gracias!